Va a entrar Hernán Pérez al terreno de juego para convertirse en el segundo cambio. Ha tocado Moy. Balón en el centro del campo. Juega Nacho Cases. Sena. Apertura a la derecha de Marcos Sena. Ojo, qué buen balón en la frontal del área para Kino. Apertura hacia la banda derecha para que pueda colgar Mario. ¡Cuelga Mario! ¡Gol! ¡Qué poquito! Le ha faltado al Villarreal para marcar el segundo. La réplica inmediata para el Sporting. ¡Gol! 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 Gol del Sporting de Gijón para empatar el partido. En una jugada en la que pudo marcar el 2-0 el Villarreal. Se encuentra el Sporting con esta...